MÁSTER El loco nos llamamos El máster Vapor El dumbo vuelo Para cobrar pareja Volver toda la vida Vamos a ser A ser madrazo pero no Máster, máster, máster Oye los tambores Es el ser samones Y el ser cumbia Ibra de cumbia con samones Y pon esa niña Máster chamaco con sarganes Y más Más perones Y la chingonería Al ritmo de la música El loco, la romera, negro, lágrima Con la mina más va a ser Va a ser madracho hoy Suena el acordeón Suena el llamador Ritmo suave, suave Suena el acordeón Echale ese amor Y la gente baila Al ritmo de mi cumbión Ya nos vemos un poquito, ¿no? A botella Y yo quiero un traguerrón Echale ese amor Máster Llega el papá del medio metro Esa noche con el rey del barrio Máster Y a ser presente soy Viene ese sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suave, suave, suave Buenas noches para el Tamagol La gente con los espaldes de la manía Para mi compadre Arturo Esa noche presente Conce Y ese para el consentido de la manía Rumba negra Para la concesión Hermanos Flores Es de Chino Manuel Lenny Para Condor, Maco Echor Y el gato Mío Con Armando Y el guato de la cumbia Suena bien Echor en el sabor Muchos nos quieren Muchos nos son ya Esta noche nos quieren en el valle Con Armando Máster Así de Sonia Con la voz de huevos Esa noche para quien es Winner 25.000 E, E, A E, A E, A E, A El incés Changui, changui Suavecito Y el gato de la cumbia Y el gato de la cumbia Entonces el ritmo de la cumbia Se oye el acordeón ¿Cómo bailan y gozan? Dice Armando Señores De poca mousse Ahora Que vayan Puebla Cuento Cuenta con una caja de bucanas ¡Órale! Chendigma Ya está, ya está el vinigma Miren ese sabor Dice para el monstruo Y todo un poquito de la manía Ese Chorejas De parte de JM En serio En Chicago, Illinois Hoy nos acompaña Suena el acordeón La gente de Chicago, Illinois Gracias Suena el acordeón Este es más del Pinchoco De Zapama del Monte Tercera A ritmo de la música Ringo de mi cumbia Gracias Regresa, pero no Regresa, no Yo quiero un traguerrón Vamos con un cumbia Para más ser guioneros Pinchocos Puna Sapo Piner Abuelo Dumbo Cinco Tagote Chucho Un más el mandrazo Y Master Echale el sabor Sabecito Mami Ríguez Sabe Sabe Miren ese sabor Ese trombón Ese trombón Ese trombón Y dice Para mi sobrino Ese trombón Es el dono armado Para más ser Por más El donche La gente de Sonido Enigma Hasta Italia Ese trombón Y dice Miren ese sabor Miren ese sabor Don Primo El amor El huevo Como Bici Y porro Poco Hasta cana Miren ese trombón Miren ese trombón Poco Ese trombón Ese trombón Y dice Cosmora Que no es Del barrio Bravo Siempre con el Internacional E A E A E Y dice Suave Bueno ese lindo Y hermoso Ya se va a dormir Porque si no pierde la figura Ok mi Jimmy Si no cabula Hoy con más El maná Para mi amorcito Que loco Cuando lees del barrio Máser Para el pollo De la manita Libertad Y todos los bodas De la libertad Y todos los bodas Hoy con más Ser Solo para no ser Amor Para la sire Que los compañeros Dice Solo para Para mi amorcito El orte Que amo Eso 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 Es estar Los ires Ellos Llevan El amor Suena La Porción Suena El llamado Que saben 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 Porción Cómo dice La gente baila al ritmo de mi cumbión Pocos somos los de Aquino Mañan hoy y el siempre Con la pesadilla de los sonidos Máster Nos dicen los killers del baño Con amor de huevos En tu noche, crom y pechis Killer, fuite Andrew Rats Rascando a ese payasito Con un masa para atrás en breve Y el internacional E, A, E, A E, A, E, A E, A Agonícesa